Te han dicho tus ojos que no me mienten, que me ocultas algo. Hace tiempo te veo cambiada, será que en tu silencio hay otro que tú amas. Parece mi amor todo mentira, no puedo creer que me olvide. Nunca imaginé que algún día volarás a otro nido dejándome la rutina. Yo sé que no olvidarás aquellos momentos que vivimos los dos, pues ya mi recuerdo te declara. Yo sé que no olvidarás aquellos momentos que vivimos los dos, verás que los daños se pagan. De acuerdo tú lo has querido así, levantar el vuelo sin mi cariño será paloma hirviendo. Yo sé que no olvidarás aquellos momentos que vivimos los dos, verás que los daños se pagan. Yo sé que no olvidarás aquellos momentos que vivimos los dos, pues ya mi recuerdo te declara. Yo sé que no olvidarás aquellos momentos que vivimos los dos, verás que los daños se pagan. Yo sé que no olvidarás aquellos momentos que vivimos los dos Cuenta mis recuerdos, te dejarás Yo sé que no olvidarás aquellos momentos que vivimos los dos Verás que los daños se van a...